¿Qué tal amigos? Quería informarle lo que está ocurriendo con quien va a ser el fiscal de gobierno a partir del primero de marzo. Me estoy refiriendo a quien es hoy el secretario de la Presidencia de la República, el doctor Miguel Ángel Toma. Toma es el actual secretario de la Presidencia, persona de máxima confianza del doctor Tabaré Vázquez. ¿Qué pasará con él? Volverá a ejercer como fiscal de gobierno de segundo turno, ya que Toma va a volver a ese lugar que lo tenía reservado para ocupar la Secretaría de la Presidencia de la República. Miguel Ángel Toma era empleado público. Pertenecía al Ministerio de Salud Pública. Era adherido al Partido Colorado y en especial a la candidatura y al sector del doctor Jorge Valle. Sobre su escritorio como director de jurídica del Ministerio de Salud Pública, Toma tenía una foto encuadrada de Jorge Valle. Estando en esa posición, a la cual había accedido lógicamente por política y por la mano de Valle, recibió dos expedientes de denuncias contra quien era el director de oncología en ese momento. Me refiero al doctor Tabaré Vázquez. Dos denuncias de presunto delito de corrupción y de tráfico de influencias. Donde también en ese expediente estaba el nombre de uno de los hijos de Tabaré Vázquez por haber sido proveedor de su propio padre en el Instituto Nacional de Oncología. Miguel Ángel Toma resolvió archivar los dos expedientes cuando todos los juristas decían que debía ser pasado a la órbita judicial de la justicia penal. Sin embargo, los archivó y ahí quedaron encajonados. Pero como los favores se pagan, el doctor Tabaré Vázquez, cuando fue electo presidente en el año 94, hizo llamar por el abogado Fernández, quien fue el secretario de presidencia de Tabaré Vázquez, a Toma y lo nombró prosecretario de la presidencia. En el ascensor, cuando bajaba con su íntimo amigo, también abogado, la frase de Toma, nos aseguran, fue los favores se pagan. Como que aquel favor de archivar los expedientes de Tabaré Vázquez, ahora se pagaban nombrándolo a él, un desconocido, como prosecretario de la presidencia de la República. Así transcurrieron los cinco años primeros con la presidencia de Vázquez. Pero cuando éste dejó la presidencia, hizo nombrar a Toma como fiscal de gobierno. Y en ese lugar estuvo los cinco años acompañando a José Mújica. Las fiscalías tuvieron un rol clave en ese gobierno de Mújica. A la hora de determinar muchísimas cosas, como la compra del avión presidencial, el Tribunal de Cuentas observó en reiteradas ocasiones en ese procedimiento, pero el Ejecutivo pidió la opinión de quién? De la Fiscalía, que entendió que no había reparos en la compra. El organismo terminó dando el visto bueno y utilizó el dictamen de esa Fiscalía de Toma como uno de los fundamentos principales, luego de un cambio en su integración que resultó decisivo. También Toma tuvo importante participación para exonerar de la deuda que mantenía Paco Casal con la Dirección General Impositiva. Recuerdan ustedes, varios millones de dólares. Bueno, la opinión del fiscal del gobierno, Miguel Ángel Toma, fue fundamental entonces para que esto quedara en la nada y Paco Casal se aliviara de haber tenido que pagar varios millones de dólares. Si bien pertenece este cargo de fiscal de gobierno al Ministerio de Educación y Cultura, es directamente dependiente de la Presidencia de la República, del Presidente de la República. y es nombrado por el Presidente de la República, elegido, nombrado y presupuestado por el Presidente de la República. Por consiguiente, la calle POU puede, y mi opinión es que debe, cesar del cargo de fiscal de gobierno a Miguel Ángel Toma. Sería increíble que asuma la calle POU y siga manteniendo como persona de extrema confianza en un cargo medular y fundamental a Miguel Ángel Toma, aquel que firmó el contrato con un UPM con Rebollo. Esperemos que esta situación no amerite una queja muy grande contra el próximo Presidente de la República. Toma no puede estar en un cargo ejecutivo de decisión y de confianza del Presidente de la República, Luis Lacalle POU. ¡Gracias!